Se calcula que debe estar hoy, con esto de la pandemia, 3 millones de dólares por día de pérdida del BPS, 3 millones de dólares por día, hay que tener una magnitud. Seguramente la mayoría de los que nos están viendo, y nosotros mismos es difícil imaginarnos el dinero por día de pérdida. En el mundo se han hecho reformas de seguridad social. Las reformas de seguridad social se hicieron justamente porque hay desbordes en términos económicos. En Uruguay no es tanto, el desborde es que se están haciendo en el BPS otras cosas que no tienen nada que ver con la seguridad social. A ver, turismo social, lo tiene que hacer el BPS o el Ministerio de Turismo. Política de vivienda, lo tiene que hacer el Ministerio de Vivienda o lo tiene que hacer la seguridad social. Políticas de préstamo, para jubilados, lo tiene que hacer y bien el Banco República o lo tiene que hacer el Banco de Previsión Social. Y así podría seguir enumerando un montón de cosas que en el mundo justamente los que saben y los que están hablando de reformas a nivel internacional dicen, no, dedíquense a seguridad social. Hoy en seguridad social, el Banco de Previsión Social invierte el 30% de sus recursos. El 70% son en un montón de cosas que no tienen nada que ver con esto. Y bueno, es de las cosas que se están trabajando en la reforma, esperemos que se trabajen lo mejor posible y esperemos que a nosotros nos toque gestionar para sumar granito de arena con este tema. Gracias. 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 Gracias.